Es muy bueno para ir a un cumple Bueno, es el cumple ahora de un amigo Entonces vamos a prepararnos Y hoy nos vamos a hacer un make-up muy guay Sabéis, he estado trabajando estos días Entonces, claro, prácticamente No salgo ni hago nada y ahora que he dicho Que tengo un cumple, que por cierto hay gente Que no sé quiénes son, que van Pero, la cosa es que quiero Aprovechar a hacerme maquillaje chulo Porque claro, lo que voy a trabajar es que Ni siquiera me maquillo. Vamos rápido Con el skin care, que si no luego se me acaba El tiempo, como siempre. Bueno, literalmente Iba tan cansada Que he dormido hasta las 7 de la tarde O sea, son ahora mismo las 8 ¿Vale? Y me acosté como, no sé A las 4. O sea, ha sido muy heavy Cuando me he despertado digo Las 7 de la tarde. Voy a aprovechar A ponerme las bronce drops A pasarme que la última vez Parecía un durito Pero sigo diciendo que me gusta más las de Fenty El tono bronce, bronce, jasper El tono no sé qué, jasper. Puesto una pinza Porque se me caían los pelos Que por cierto, vuelvo a tener La Dyson Airwrap O sea, se vienen peinados Y esta vez Le estoy cogiendo como el tranquillo Y me está gustando más O sea, esto lo he hecho con eso Tengo que aprender todavía, ¿vale? Pero a mí me gusta Es como blowout Vale, os cuento Mientras me pongo la base Esta de Fenty Me ha salido un viajecillo A Burgos Y me voy a ir La semana que viene Así que Si hay alguna chica O chico que sea de Burgos Que me diga sitios chulos, ¿vale? Para ir En plan de visitar No tiendas Bueno, tiendas también Pero ya sabéis En el corrector Vamos a usar estos dos Este para la ojera Que es el de Reverb Beauty ¿Vale? Y este De Make Up For Ever Para las manchitas Como más Fuertes De hecho se me ha hecho Viral un vídeo Que me hace mucha gracia El de El que se me rompe Lo de Drunk Elephant Pues ese Que por cierto Es algo horrorosa Que lo subí random Porque claro Tú no sabes Que algo se te va a hacer viral Que por si alguien interesa Está vivo, ¿vale? Vamos a usar El Pingas Jolín, se me va el tiempo Pues de aquí le hago Un llamamiento a TikTok Para que me dé Los 10 minutos Porque evidentemente No haría lo 10 minutos Porque eso se enfoca Pero si me daría tiempo Un poco Como a Esplayarme un poquito más Y hablar un poco más Con vosotros Voy a utilizar El tono Happy De los tintes de Reverb Beauty A ver qué tal Es súper bonito Dejamos La bruma Y así de glow Que del último Chao Maquillense conmigo Pero según la cantidad De letras que tenga El producto Es la cantidad De veces que me lo puedo poner Es decir Si lo primero que yo me pongo Es el primer Pues primer tiene 6 letras Así que básicamente Solo me puedo poner 6 pumps O 6 gotas Mi primer producto Es tónico Tiene 6 letras Así que solamente Me lo voy a poner 6 veces Lo segundo que sigue Es la crema hidratante Toda la frase Creme hidratante Tiene 15 letras 1, 2, 3, 4, 3, 12, 13, 14, 15 Como ya distribuyo esto En toda mi cara Es demasiado Creme hidratante Y esta crema de bioma En especial Es demasiado Demasiado Hidratante Así que No tengo duda De que Mi maquillaje Va a estar muy hidratado No sé si esto La piel lo vaya a absorber Tan rápido O si lo vaya a absorber No voy a necesitar Contorno de ojo Porque créanme Que ya están muy hidratadas Mis ojeras Pero si me voy a poner Serum hidratante Este parece estar Más hidratante 4, 5 Por acá Que es la zona En la que yo normalmente Me lo pongo Vamos a empezar A maquillarnos Yo comienzo Haciéndome las cejas Esto es un lápiz De cejas Así Tiene 5 letras Así que Solamente me lo voy a poner 5 veces 2 3 Oh my god 5 Si lo logro Difuminar Un poquito Vamos con la base Que yo uso Como base Este correcto De e.l.f B.A.S.E 4 letras 1 2 4 5 Creo que si necesitaba Un poco más Vamos con el corrector De ojera Este voy a usar Este de NYX Tiene 8 letras Así que vamos a poner Unos 8 veces 1 2 3 4 8 Algo que tiene Es que es muy espeso Y que si se seca Luego es muy difícil De difuminar El bronzer B.R.O.N.C. Z.E.R. 1 1 2 3 4 5 Vean No me quedando tan mal Seguimos con el polvo 1 2 3 4 Vamos a ver Para que me alcanza Vean Este no me gusta sellarme El maquillaje Pero ultimamente Me esta gustando Siento que Me dura mas Cuando lo sello El bronzer En polvo Igual el bronzer Tiene B.R.O.N. Z.E.R. 7 letras Así que solamente Me lo voy a poner 7 veces Este bronzer Es muy clarito Así que No tengo dificultad Vean Con el rubor 5 letras Así que 1 2 3 4 Y Vean No se ve tan mal Iluminador Voy a usar este De Milani 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 ¿Cómo le dicen? 10 letras 10 o 9 letras Bueno me lo voy a poner 10 veces por si acaso Que sobra Y no falte Causa mucho conflicto Porque este iluminador Pimenta un montón Así que vamos a ver Que tal Voy a usar este Que es mas clarito 1 2 3 4 5 6 7 Quiero que vean Como se ve Ven el efecto mojado Que da Vamos a ponernos gel De cegas El tiene 3 letras Así que solamente Me lo voy a poner 3 veces Vamos a delinear Los labios Tiene 9 letras Y voy a estar usando Este de Chiclam Por primera vez Lo cumplí en un tono Muy muy claro Para mi tono de piel Sé que no me queda bien Este tono Pero bueno vamos a probarlo De todas formas 4 5 6 7 8 Me hagan Para eso no se ve tan mal Pero punto es que es tan claro Que cuando me lo pongo Pareciera que mi labio No tiene ni inicio ni fin Gloss El gloss tiene 5 letras Este que es el Glow de Dior Veanlo Vamos a usar el Setting Spray Que yo voy a usar este de Pixi Vamos a ver Le tengo un poquito de miedo Porque amo la marca de Pixi Me lo pongo mear de la cara Así que vamos a ver Me perdí Creo que Setting Spray Tiene 12 letras 11 Me lo voy a poner el 12 Por si acaso Vamos 1 2 3 10 11 No se No quiero abrir la cara No quiero abrir la cara No quiero abrir la cara Te da un toque a la Que tienes el maquillaje natural Glowly Y es justamente lo que a mi me gusta Así que si uso una base de mate o algo Este es Seren Spray de Pixi Es lo mejor del mundo Listo Ya termine Vean como se ve El maquillaje se ve muy glowly Y también se ve muy hidratado A pesar de que la cantidad de productos que utilicé Fuera un mate Pero siento que puede estar peor Me gustó mucho Espero que les haya gustado mucho Si tienen más ideas Comentenla Y las voy a hacer Bye Get ready with me Para ir a la peluquería Ahora mismo parece que tenga el pelo súper oscuro Pero no amigas Es porque está graso Y con mis bichos de mierda Me tocaba lavarlo hace como dos días Pero como sabía que hoy tenía pelo Que me lo iban a lavar hoy evidentemente Pues lo he alargado un poquito Que soy una cerda marrana Bueno lo que iba Yo tengo unas mechizas rubias muy monas Lo que pasa Lo que pasa Es que este verano me he creído yo Ricky de H2O Porque yo siempre soy Ricky Tú si quieres puedes ser Cleo o Emma Pues claro Tanto bucear Entrar y salir de la vestida Nadar hasta la isla de Mako El cloro ha hecho que Mis mechizas rubias platinas Se conviertan en mechizas rubio pollo Así que me las voy a matizar un poquito No hablar de que eso Ha hecho también que tenga el pelo más seco Que el pañal de mis nenucos Así que también voy a realizarme Un tratamiento de hidratación Y obvio me voy a hacer El bigote y las cejas Que no hace falta comentar Lo mal que están Ahora me estaba poniendo yo aquí a pensar Y la verdad es que Nunca voy a la pelu Hacerme un cambio de look radical Vale no es que me iba a poner contorno Pero teniendo en cuenta Que cada vez que me lavan la cabeza Parece que me estén bautizando Y toda el agua que me cae Siempre se me acaba yendo Como el contorno de aquí Y digo Es una absurdez También os digo que Últimamente Me está dando como mucho El venazo De hacerme un cambio de look Estoy como un poco innovadora Así que no se extrañe Que prontito Aparece que voy a ir aquí Con un cambio de look nuevo No os iba a decir nada Bueno es que tampoco os voy a decir nada Más que nada Porque aún no lo sé Del todo seguro Tengo que mirar Como ir y tal No sé qué Pero Muy probablemente Este mes Vaya a otra feria De Andalucía No es seguro A 100% Pero es muy probable Porque tengo muchas ganas Porque es un lugar que amo Porque hace mucho tiempo Que no voy por ahí Y tengo muchos amigos Y familiares No os voy a decir cuál Pero supongo que Ay Me hago una nerviosa Pero supongo que Todos ya sabréis De qué feria os estoy hablando Dijo que No es algo 100% Pero necesitaba Cómo soltarlo Porque alguien se lo tenía que contar Así que si finalmente voy Obviamente os lo confirmaré Haré algún vídeo o algo Y eso Aún no me he comprado El billete Así que No se sabe Ahora sí estamos ready Para ir a A ponerme guapa Os dejaré el resultado En mi otra red social Por historias ¡SAMO! Última Guerre de Mimi para el día Lo voy a hacer lo más rápido posible Porque no tengo tiempo en la vida Y me tengo que ir corriendo Literalmente Últimamente No estoy haciendo Lo que re de Mimi Pues por lo mismo Porque tengo Muchísima prisa Y al final Pues no me da la vida Pero bueno Si este Aunque lo haga con prisa Va bien Pues Estupendo La verdad Es que literalmente Parece que tengo TDAH O algo de eso Porque me siento súper Hiperactiva ahora mismo Pero bueno chavales Espero que todo esté bien La verdad Os tengo que grabar bastantes vídeos De colaboración digital Aunque bueno También aprovechando Que esta cuenta es mía Y que me puedo dar Publicidad A mí misma Pues os lo digo Me he quedado Sin ser un de Hello Sunday No puedo No lo aguanto No lo aguanto Bueno Que lo que os decía Que Que me sigáis en Instagram Porque en Instagram Si que estoy subiendo Más cositas y tal Siempre 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 Suba allí Cositas de De moda y tal También un poquito De maquillaje Pero maquillaje Sobre todo aquí Hoy voy a pasar el día Al parque Entonces por eso mismo Me pongo los productos De Hello Sunday Aunque en realidad Me los pongo todos los días Porque todos los días Me da el sol En algún momento del día Y que es muy bueno Ponérselo Pero hoy es cuando Me voy a poner Doble de sus productos Porque Porque pues por eso Me voy a pasar el día Al parque Con mi perro Y mi novia Entonces son cositas Hay que protegerse La piel El doble Encima Lo glowy Que son Estos productos Yo de verdad Que no me lo explico Te dejan la cara Brillante 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 Hagan sus apuestas Me sale un churro De maquillaje Solo por hacérmelo Así de rápido Como me lo estoy haciendo O me sale bien No vale hacerlo Cuando yo haya terminado El vídeo Y me haya salido Un super make up Y por si fuera poco Me voy a poner Esta de aquí Que tiene SPF De 20 De Physician Formula Y encima Así no parezco Tan blanca Con esta brochita De MAC Que me encanta La verdad Lo utilizo Para todo lo que Tiene que ver Con base O tints Y tal De Base O sea A ver si sale Mi piel Quemada O con manchitas Por el sol No va a tener Sentido ninguno Porque llevo Triple de protección ¿Vale? Triple Y bueno Yo es que No estoy tan morena Entonces Hay que rebajarlo Con los tonos Más claritos Que hay de NARS Y de Rimmel London Cojo con brochita Y difumino El de Rimmel London El multitasker El 030 light Es el mío ¿Vale? Súper blanquito Pero Me va estupendamente La verdad Sinceramente Y el de NARS Lo cojo con brochita Esta de Real Techniques Que me encanta La verdad Antes lo hacía Con Con esponjita Todo Pero desde que lo hago Con brochita Me gusta mucho más El acabado De De la ojera La verdad Antes de nada Voy a ver si Hoy relleno un poquito Mis Cejitas O no Porque el otro día Me di cuenta De que las tengo Diferentes Vale Las he pintado Nada Un poquito Nada más Y ahora Con este gel De cejas De Physis and Formula Me las Fijo Y la verdad Que me encanta Utilizaba antes El de Shiglam Pero para las que me seguís Sabréis que No me gusta Absolutamente nada Me sacaba bolitas Pero es que Sin tocarme Y sin nada Este es verdad Que si te tocas Te salen bolitas Pero es que Chiquilla no te lo tomas Ahora me pongo El tono golden Saint De Shiglam Aquí 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 un puntito Y aquí Que utilizo También el de Mina Pero ahora estoy Utilizando esto Porque es más clarito Y como estoy Más blanquita Pues utilizo Este mejor Y ya el otro Lo reservo Para cuando esté Con un poquito Más de color Porque Este Cuando esté Este con color No No se me nota nada Para la nariz Una vez que ya está Difuminado Lo que hago es Ahora cojo Un puntito Y otro puntito Y lo difumino Con la brochita En este caso Así Un poquito Así Otro poquito Y ya Muy poquito a poco Ahora cogemos Este de Rimmel London De la dama Kind and Free Que lo pongo Por aquí Y por aquí Y difumino Difuminamos Así A toquecitos Así Que Así Poquito a poco Y listo Calesto Ya lo único Que tenemos que hacer Es coger El bronceador En polvo Yo utilizo Hoy Este de aquí De Rimmel London Así Un poquito En la zona Donde También nos hemos puesto El crema Y de coloreto Utilizamos Este de Wet n Wild En el tono Mellow Wine Que Es Brutal Y No me acordaba Que pintaba tanto Ignore my hair But get ready With me Alright y'all My roommate Just left Just getting ready To go to class I have my lab Today Not excited at all Because all I'm doing Is walking in So you can take my Attendance And then I'm leaving To go work On the assignment That we have due What's the point Of me going into my lab If you're actually Just gonna take my Attendance Why couldn't I just Shoot you an email Saying hey I was planning on Coming to class today But I didn't want to Walk all the way there Just for you to take my Attendance Like I feel like That should be enough Not doing a ton of Skincare today Just because I want to Have time to sit in my bed Before I have to Start walking to class We're going for Beautiful dewy And glowy skin today So we're only gonna Use a little bit Of makeup I always say that And then apply way More than I need But I mean it today Only a little bit I just love like Feeling good And like looking good Before going to class Because then I just Feel so much better Throughout the day Knowing that I'm comfortable And that I look good And don't look Super tired That's a big thing Is like when I don't Put makeup on And then I go to Class at 9am I just look so tired And I'm not here for it Forgot to put the Sun Glow on before So we're just gonna Put it underneath The concealer That way it doesn't Like peel the Concealer off On accident And I'm using The Rare Beauty Blush again today I just loved The color I love Joy I know it looks Intimidating Especially because Like I have a Darker skin tone And this is like A very pinkish Red blush But it just Blends out So beautifully And the color Is just so natural I'm gonna be using The Fenty Beauty Mascara I always film my Mascara off camera Because it always Just takes me So long And nobody Wants to watch that But you basically Just like start At the tips And then like Wiggle your way down Slowly For lips Duh You guys already knew This was coming I'm using this Morphe setting spray Instead Oh Spray it everywhere And then A bit of YSL's Black Opium For the perfume I forgot to do Highlight on my nose Alright That's everything I just have to go Fix my hair Because it looks Like it's a mess Love ya Trade with me Hablando de cosas Que me encantan Me encantan Los días de lluvia Que te quedas En casa Sin hacer nada Solamente Viendo películas Me encanta El desayuno Por la mañana Sobre todo Lo que es el café O sea Ese momento café Es que es sagrado Para mí O sea Necesito tener Mi media hora mínimo Para tomarme el café Leer Me encanta leer Estoy una friki De los libros Sobre todo Los que son románticos O sea Comprar ropa O sea A quien no le gusta Comprar ropa O sea Tienes un mal día Estás de bajón Vas a comprar ropa O sea Es como que Automáticamente Te alegra el día Te sube la autoestima Es que De verdad Comprar lo arregla Todo Tener una buena charla Con alguna amiga A mi novio Lo que sea Esas charlas Que son profundas Estas horas y horas Hablando De una conversación importante Eso que digas Ostras Que profundo Eso que te hace reflexionar ¿Sabes? También Un atardecer O un amanecer Sobre todo Atardecer Es porque amanecer Me da más cosa Levantarme temprano Pero un atardecer Te sientas En la playa Solo observas Es que No hay nada más bonito Os lo juro Y sin hablar De los domingos Que no haces nada O sea Esos domingos Que te levantas Y dices Vale Hoy solo es de Descanso Netflix Skincare Cuidarte a ti Y hacerte Lo que necesites O sea Y por último Ir al gimnasio O sea De verdad Que el gimnasio Es que Es la solución O sea Tienes un mal día Vas al gimnasio Para todo Te ayuda a despejarte A no pensar A Es que a todo Te ayuda a todo Os lo prometo De verdad Hasta aquí Chao Creo que este es el vídeo Que más ilusión me hace de hacer Porque voy a probar Por fin los nuevos productos Que me han venido Desde fuera de Estados Unidos Bueno y de Walgreens Y toda esa vaina Así que let's go Y tengo muchísimas ganas Porque hay productos Que os llevo diciendo Como la vida de años Que me tienen que llegar Pero bueno Antes de probarlos Me voy a hacer El típico skin care Que me hago ¿Vale? Vale me voy a poner El primer de Ordinary Que es el de ácido hialurónico Que a ver Está ahí en España Pues me lo compré allí Porque estaba más barato Ya os lo dije Bueno bonito Y barato Aunque ya os dije Que no sabría deciros Si estaba más barato allí Que aquí porque Bueno entre tasas y tal Vamos con la joya de la corona Bueno una de las joyas Que es la crema De Babel Skincare O sea What a fantasía Tiene el pitoncito este Que tú lo aprietas Y sale Así que Momento de relajación Porque vamos a hacerlo Ay Y sale una flor O sea Me muero Yo probablemente Próximamente Bueno si me oís así Es que estoy un poco enferma ¿Vale? Me siento un poco mejor Pero tela Y lo mezclaré con las gotas bronceadoras Porque el moreno El poco moreno que me he puesto Ya se está quedando Vamos a preparar un poquito Los ojos Y nos vamos a poner El primer de Rifai O sea Me puede hacer más ilusión Es que tiene el rolón este Que os dije ¿Vale? Que lo aprietas Y sale así como Vamos a apretar un poquito Tampoco quiero Pasarme Porque como es la primera vez Que lo uso Yo esto creo que lo pondré En la nevera Porque Casi está fresquito Y yo que sé Como que es mucho mejor ¿No? ¿Qué hace este primer? Bueno ya lo veremos Pero se supone que te hidrata La piel Que te la deja como súper Bueno Preparada Lo que es un primer O sea mirad Está acabado La tengo súper súper brillante O sea súper brillante No súper glowy En plan Hidratada Lo siguiente que tengo que probar Es la máscara de pestañas Me voy a hacer así Como que la piel súper rápido Y vuelvo Ya lo tengo todo menos Los labios Y las pestañas Así que primero Me las voy a rizar Últimamente he estado probando Nuevas técnicas de rización No sé si dice así Perdonenme ustedes Pero Es que Tengo unas pestañas súper súper cortas Guata fantasía Con la primera capa O sea Me encanta Vamos a poner el segundo ojo Vale me voy a poner este gloss de Fenty Que hace muchísimo que no me lo pongo Sellamos Y ya estaríamos Y ya estaríamos lindas Y divinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!